La señora fiscal de la nación nos está diciendo que el presidente de la república quien gobierna el Perú es el jefe de una organización criminal que en palacio de gobierno está instalado un sistema para a partir de los resortes del poder direccionar contrataciones, nombrar personas involucradas en actos de corrupción, otorgar contratos. El día de ayer la fiscal de la nación presentó ante el congreso de la república una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, el presidente de la república y esto ha abierto una tremenda controversia porque el artículo 117 de la constitución dice que el presidente solo puede ser acusado pero ante las instancias judiciales por el delito de traición a la patria pero no por el de corrupción, no lo dice la constitución aunque parezca mentira. Y esto ha desatado una controversia, insisto, sobre los procedimientos, sobre si se va a respetar la constitución del 93 o si se va a tomar como referencia el artículo 30, incisos 2 y 3 de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que el Perú ha firmado y que por lo tanto es ley para el Perú en la que se aconseja que los estados busquen los mecanismos para que cuando haya excepciones o medidas de protección contra las autoridades estas no colisionen con la lucha contra la corrupción o la persecución de los delitos. Y estamos enfrancados en esta discusión formal pero lo que no podemos perder de vista es lo más importante. La señora fiscal de la nación nos está diciendo que el presidente de la república quien gobierna el Perú es el jefe de una organización criminal que en Palacio de Gobierno está instalado un sistema para a partir de los resortes del poder direccionar contrataciones, nombrar personas involucradas en actos de corrupción, otorgar contratos y realizar diversos actos que en resumen para citar solo tres está el de la adquisición de biodiesel a la empresa del señor Samira Budayev que ocurre después de que el señor va dos veces a Palacio de Gobierno y cuando yo le pregunto al presidente el día que lo entrevisté si conocía a Samira Budayev me dijo que no lo conocía y ahora resulta por la declaración de los testigos y colaboradores que habían tratado de borrar los registros de esa visita o de esas visitas. En segundo lugar el caso del puente Tarata que es un escándalo que todo el mundo conoce y en tercer lugar el otorgamiento de obras a través del Ministerio de Vivienda es decir lo que nos está diciendo la fiscal de la nación es que el presidente de la república está involucrado en graves actos de corrupción que si fuera un ciudadano común lo acusa y probablemente pide medidas de prevención en contra de él pero que no lo pueda hacer porque es presidente de la república y entonces lo pone en manos el congreso entonces la primera discusión que tenemos que dar los peruanos es sobre este tema que nos hacemos en un país donde la fiscal de la nación que es la primera autoridad en términos de la investigación de los crímenes y los delitos en el perú nos está diciendo que el presidente de la república está involucrado en gravísimos actos de corrupción por ahí empieza la discusión y la responsabilidad está toda en manos de los señores del congreso porque por menos que esto por menos de esto se ha justificado en este país se ha justificado en este país una vacancia presidencial lo que está puesto a prueba hoy hoy en el perú es el congreso de la república hoy el congreso de la república tiene toda la responsabilidad en sus manos es decir nos van a pedir a los peruanos que sigamos viviendo con esto que nos dice la fiscal de la nación hasta el 28 de julio del 2026 eso nos va a pedir el congreso de la república que hagamos están manos del congreso de la república así de simple a eso se resume todo en este momento soy nicolás lucar esto es hablemos claro estamos en exitosa perú hablemos claro